Hoy es feliz día del amigo ¿Dónde están los amigos? De verdad, ¿dónde están los amigos que se quieren? Mano arriba, vamos a celebrar Hoy día también rata Hoy día también rata, chupo Vamos a tomar hasta las 10 de la mañana En la disco bailoteo En la disco bailoteo Bailoteo Gracias a tu deseo En la disco bailoteo En la disco bailoteo Eso te lo da el nejo Es tu deseo Soy tu pueblo Tu miro, tu lito Y la linda pista la que la ropa te quita La busadora La favoritao La señorita que brita Eso que rata y le quieres a tu bote Que te gustan las 11 Y los como en los tres Paca de bote, hasta con el bote Y dos pies, que más acorde ¡Vamos! 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 Tú me quieres que todo, mamá que yo tengo No como tú quieras por mí Por mí, por mí, por mí Por mí, por mí, por mí Tengo alento, yo me volví Tengo a estar celosa por mí Y por mí, perreo, 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 mami, perreo Vamos, vamos ¡Duro! 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 Ya... ¡Duro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!